Mónividente Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Mónividente acierta en triunfo de rayados sobre América. El domingo 29 de diciembre, los rayados de Monterrey vencieron en penales al Club América. La famosa psíquica Mónividente logró que otra de sus profecías fuera cumplida. El pasado domingo se llevó a cabo la final de vuelta del fútbol mexicano en la Liga MX. Durante su predicción, Mónividente aseguró que el campeón del fútbol mexicano sería rayados de Monterrey, dejando como subcampeón al Club América. Dicha predicción fue lanzada el pasado 24 de diciembre, mientras que ayer domingo, en tanda de penales el equipo del turco Mohamed derrotó al América, equipo que es dirigido por Miguel El Piojo Herrera. Mohamed va a tirar a ganar, a quedarse con el campeonato, a eso vino, a quitarse la espinita. Solo que no meta a Miguel Layun, hay gente que no debió haber sido futbolista, aseguró la vidente aquel día. El argentino Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey del fútbol mexicano, aseguró este lunes que haber anotado el gol clave en el título de Monterrey en la final del torneo de apertura, no lo convierte en un héroe. Ni héroe ni nada, yo juego para mi equipo y nunca voy a cambiar eso, me gusta jugar para mi equipo y para esta institución, dijo el artillero argentino en la celebración por el campeonato en el Estadio Azteca. Cabe mencionar que el Monterrey venció al América en penaltis 4-2, con un penal anotado de Funes Mori quien marcó el gol de la victoria en el duelo de ida y este domingo hizo la anotación que mantuvo vivo a los rayados. ¿Tú qué opinas del triunfo de los rayados sobre las águilas del América? Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!